Momento de pánico se vivió en la Comuna 3, en donde un habitante encontró una granada de fragmentación en las inmediaciones del caño del barrio La Paz. El hallazgo fue reportado a las autoridades locales y la comunidad se mantuvo en estado de alerta mientras la policía inspeccionaba el artefacto explosivo. Afortunadamente, la granada no explotó. Fue retirada del lugar bajo medidas de precaución para evitar cualquier riesgo potencial para la población. Hasta el momento se desconoce el origen de esta granada y cómo llegó a estar en este lugar, las autoridades continúan investigando los hechos para determinar las causas y los responsables de este suceso. Se hace un llamado a la población para mantenerse alerta y para reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes.